Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para que las hierbas aromáticas mantengan por más tiempo sus propiedades, cómpralas frescas y consérvalas enteras en el frigorífico. Envuélvalas en un papel húmedo y sécalas luego para guardar el paquete en una bolsa de plástico hasta que las vayas a utilizar. De este modo, las hierbas aromáticas se conservarán durante varios días. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.